hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva review más en el canal un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y se lo pueden con su precio si 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 me like este juego requiere conexión a internet se juega en modo horizontal chicos y es el nuevo juego de supercell finalmente ya podemos tener la opción de poderlo probar así que bueno vamos a ver cómo nos va nos indica por aquí que nos movamos vamos moviéndonos un poquito bueno a su paso no muy rápido vamos siguiendo esto por aquí vale que supone que son enemigos a vale tengo que mantener presionado aquí ese este tenemos presionado y tan pronto tocamos nos aparece una flechita con una dirección hacia donde nosotros tenemos que atacar mira a ver no seguro aquí tengo que dar la vuelta ok si da la vuelta porque estaban protegidos ahí muy bien eso se va hiriendo a nosotros continuamos y tenemos aquí una bandera qué tengo que hacer aquí más enemigos vale vale me gusta el movimiento y la forma del disparo del personaje muy bien perfecto ojo ahora cuidado con esa torreta podemos poner aquí a cubierto oh my god a ver muy bien tomamos aquí es para cubrirnos vale pero algo nos quita de vida no ok a ver a ver a ver a ver vale casi me mata chicos casi me mata esa torreta señores muy bien y llegamos finalmente tomamos posición esperamos unos cuantos segundos y ya está perfecto victoria muy bien que tal les ha parecido de momento lo que sería como el tutorial no llegar a un punto lo más difícil han sido básicamente las torretas que damos experiencia estrellitas vamos a darle por acá home y bueno estamos aquí en lo que sería como tal el menú vamos a ver que otra cosa vamos a abrir un cofre a ver que nos da este cofre nos dan monedas gemas vale un nuevo personaje desbloqueado una nueva carta este que tenemos se puede mejorar y nueva carta también señores continuar a ver vamos a ir a ver acá este lo tenemos lo vamos a mejorar ahí está subidito de nivel nos ha mejorado la salud el daño el daño también con con el arma en fin este que podemos hacer todavía no se puede mejorar porque nos faltan cartas que otra cosa más a ver acá que más podemos hacer listo bueno pues no siendo más creo que ya podemos irnos a una batalla a ver podemos abrir otra de estas no vamos a la batalla vamos a empezar por aquí poniendo nuestro nombre perfecto y vamos a ver como nos va muy bien dos personajes vamos acá vale ah tenemos que tomar captura no vamos a tomar captura de los puntos listo construir perfecto ok esto nos permite que cuando vengan enemigos miren los ahí están vamos a atacarlos de momento también nosotros los atacamos muy bien perfecto vamos a ir por el siguiente punto atacamos aquí este punto que está tomado por ahí lo vamos a empezar a tomar nosotros listo vamos vamos necesito necesito construir esto listo solamente dos puntos solamente vamos a tomar posición entre esos dos lugares y ya está muy bien perfecto vamos a darle home y a ver tenemos ya para abrir un nuevo cofre si estos son los cofres básicos no listo podemos mejorar por aquí tenemos para mejorar este vamos a mejorarlo y ya tenemos también por ahí una nueva torreta señores tenemos por ahí una nueva torreta fíjense esta super grande muy bien vamos a ir por acá aquí que podemos hacer estamos como en el botcamp luego pasamos a este luego son como las arenas prácticamente no vamos vamos que nos faltan como dos victorias más en botcamp para poder pasar a los siguientes chicos podrías coger yo entre los personajes pero he seleccionado ese ok puedo desplegar este vamos vamos a tomar posición cuidado acá y acá con este vamos vamos amigos vamos 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 listo vamos a tomar posición seguimos disparando listo tomamos posición ahí tomamos posición amigos eso es voy a ir al siguiente lugar listo vamos a ganar construimos aquí otro más por si las moscas pero nos llevamos la victoria nuevamente muy bien de esa manera van las cosas chicos nos ganamos por aquí suficiente para volver a abrir otro cofrecito más tenemos nuevo nuevo artefacto vamos a ir acá este lo podemos mejorar muy bien perfecto y tenemos este también que es nuevo señores muy bien nos falta otra batallita más para poder pasar como les digo a la siguiente arena no A y B simplemente vamos para allá vale he comprado esto podemos activar estos misiles de ataque aéreo lleguemos aquí a ver como funciona ok perfecto en toda esta zona hemos hecho el ataque con misiles ahí nos van indicando las opciones que tendremos disponibles ¿no? esto voy a construir esto por aquí vamos a atacar acá muere este cuidado con este grandulón vamos 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 perfecto muérese también y muérese también aquí han incluido un poco de toda la mayoría de sus juegos ¿no? por ejemplo el supercell en el caso del Clash Royale pues la cuestión de las cartas de mejorar los personajes y esto o me van a matar y y también se parece un poquitico al al que jugamos hace poco ¿eh? oh dios vale voy a ver como me puedo curar ¿eh? al que jugamos nosotros así que vamos a poner esta también por acá ¿cómo será que hago para recuperar la vida? bueno vamos perdiendo chicos vamos perdiendo muere ese no sé cómo recuperar la vida ¿eh? oh he sido neutralizado a ver ¿vuelvo a aparecer? es lo que nos van a indicar sí volvemos a aparecer nuevamente bueno todavía tenemos tiempo ok cuidado momento 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 que puedo comprar esto listo y ahorita lo vamos a activar a ver que tal nos va creo que es para eso que nos ponen listo activado aquí a ver a ver si alcanzamos a tomar posición vamos bien sobre el tiempo vale tiempo aquí extra ¿no? vamos 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 ganamos tenía todo que ser así tenía que estar preparado para indicarnos de que tenemos que comprar el alba que nos han dado y todo esto ¿no? bueno volvemos por acá y si tiene un poquito de todo este tipo de juegos en un solo listo abrimos este a ver que nos dan ahí tenemos nuevo personaje chicos también una catapulta por ahí vamos a mejorar nuestra base a nivel número 2 y próximamente se lo que dan por aquí nuevos personajes ahora ya estamos en otro lugar ¿no? sí ya estamos en este listo es como una nueva arena lo que les digo por aquí puedo mejorar este muy bien vale y ahora vamos a irnos a vamos a irnos a otra batalla para conocer ahora sí se supone que estamos buscando partida online porque al principio todo esto era como una especie de tutorial pero bueno está interesante ¿no? está interesante la verdad el jueguito como les digo han incluido en mi punto de vista muchas opciones de varios juegos en un solo porque Boombish ya estaba anteriormente pero en este caso pues ha sacado esta nueva versión ¿no? bien vamos allá mira ahora ya vemos varios chicos ahora vemos varios a ver ¿puedo comprar algo? vale miren esto muy bien ahora sí ya vemos bastantes aquí vale atacamos a este tomemos posición amigos mira es un equipo grande ¿eh? ¿cuántos somos? vamos a tomar posición aquí súper rápido ok nos han tocado el nos han tomado el puerto B pero nosotros tomemos el A porque se demora uno bastante listo vamos a ver si podemos construir aquí esto puedo construirlo para ayudar un poco a reforzar esto uy vienen por acá vamos amigos vamos vamos uy esto si entramos ya se pone emocionante como recuperamos la vida quiero saber eso vale voy a resguardar aquí el sitio está intentando entrar por acá vamos a cubrir aquí nuestro lugar cuidado 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 oh my god me mató este tipo vamos ah vale podría escoger el otro pero no no tengo para escoger nada de esto vamos por el punto B aquí más o menos se ve en el mapa los lugares donde están los enemigos oye ya en esta fase se pone interesante porque ya ahora si somos bastantes no vamos a dañar esta de aquí oh my god uff está difícil chicos está difícil intentar tomar posición de eso ojo que estamos perdiendo el punto A vamos al punto A porque estamos perdiendo vamos 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 porque estamos perdiendo el punto A o lo perdimos lo perdimos oh dios oh dios oh dios oh dios no me mató ese tipo voy a escoger otro jugador vamos con este muy bien vamos a irnos con otro jugador un poquito más lento pero vale ahora me voy con este bueno vamos compañeros ataquen por favor que pasó perdimos bueno ahí está mira lo que hemos hecho los que quedaron en primer lugar se llevan ahí sus estrellitas sus experiencias y quedamos en sexto lugar nosotros con lo que hicimos éramos bastantes en el equipo eh bastantes bastantes pues me parece que ya en esta fase ya se pone un poco más emocionante el juego ya tenemos la posibilidad de ser varios y ya esto le da muchísima más emoción está interesante chicos vamos a ver si sacamos un segundo capítulo si a ustedes les gustaría del nuevo juego de supercell que ya ustedes vieron la radio así que señores hasta la próxima muchísimas gracias chao chao chao